Hola que tal amigos del mundo pokemon Bienvenidos a este sub canal pokecats Hoy vamos a hacer la apertura de esta cajita La de dark fantasma Es la version japonesa Asi que hoy vamos a hacer apertura japonesa Aqui en el canal es la primera que vamos a hacer Y pues acompáñenme A darle al unboxing de esta cajita Y pues bueno amigos esta es la cajita De dark fantasma Aqui estan las letritas japonesas Madre in japon Como pueden ver Y pues bueno vamos a hacer la apertura Como les comentaba es la primera vez Que hacemos una apertura de cartitas japonesas Aqui en el canal asi que estoy algo emocionado A ver aqui Trae estas dos Dos cositas Dos aletas La verdad no se como es que Se acomode esta caja Aqui trae Hay algo para hacerle asi A ver No pues no nos salio Ah creo que se recorta Ah si si ahi esta Ah si si ahi esta Hay mas o menos nos quedo Estos estas letritas no se que Pero pues bueno vamos a ver Cuantos sobrecitos trae esta caja Dos tres Cuatro cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciocho Diecinueve Y veinte Son veinte sobrecitos Son muchos sobrecitos Los que hay que abrir Y pues empezamos Empezamos con el primer sobrecito Y tenemos A este pescadito Aquí no se como es que se barajea Porque son menos cartas Vamos a ver Van dos cartas Tres Cuatro Cinco y seis Wow Miren nada mas la carta abulo Tiene pokebola Que bolitas Parece que este es un Mildreabu Y este es un Arcanine Colográfico Bueno va a ser uno de los problemas que tengamos Que no vamos a saber como se llaman los pokemon Porque están en Japonesito Pero Vean nada mas que chido A ver El primer sobre Salieron Buenas cartitas Entonces si Así se dejan hasta el final Yo creo Bien hasta el final Los kits Así que Ahí los dejamos Vamos a abrir Nuestro segundo sobrecito A ver que Pokemon nos trae Oh miren este Pikachu Está muy bonito Pikachu Muy animado Bronzor Mr. Mine Ay canisco Que bonito Ah un Gastly Y también Está Holográfico Completamente Ya nada mas Aquí ya llevamos Dos pokemones Fantasma Y dos holográficas Me imagino Que todos los sobres Entonces vienen Así los kits Vamos a Abrir Otro sobrecito Más A ver Que tal Y abriendo Otro sobrecito Más A ver Son dos cartas Un entrenador Pokémon Y una carta V Que es la misma Que esta Me parece Así que es la misma Cartita Y Como carta Rara Tenemos un Cofre Cofresito Igual Y esta es la carta V Por aquí Porque van a hacer Muchos kits Vamos a abrir Otro sobrecito Más A ver como nos va Con esta apertura Dos por ahí Y un Parra Un Hunter Un Sudogudo Tenemos la carta River Y carta rara Tenemos Esta Igual Holográfica Con pokebolas Pero bueno Todavía no sale Una carta Chida 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 Todavía no Abrir Otro sobrecito Más Esto no le digo Ahora si Otro sobrecito Más Y La primera carta Un Osubat Growlite Hachok Hachan Bien poderoso Y Un Este como se llama Crobat No 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 me acuerdo No me acuerdo Ciente Apertura Otro sobrecito Más Un macho Crobat Para ser Ah Un Gengar Un Gengar Holográfico Y Pescadito Como canta Para Para Casi Tenemos Una familia Eh Aquí vienen Los fantasmitos De aquel lado Y bueno Vamos a abrir Una más Sobrecito Más Este tipo Este tipo de expansiones Porque te aseguran Que vienen Por lo menos Un Gipsido En cada sobre Así que Está muy bien Un entrenador Una carta V Star Todo Y La carta De Parras Con Pokebolitas A los lados Vamos a poner Aquí En Libreabus La carta V Star La primera Carta V Star De la Apertura Vamos a ver Que más Nos sale Por aquí Vamos a ver Aquí tenemos Suerte Otra carta V Star Hombre Y Un ¿Qué se llama? No me acuerdo Pero Ahí están Las cartas V Star Ya salieron Dos Dos Cartatas A ver Ah Una carta Entrenador Romano Y Oh La primera Carta De Gengar Y este es Arte Alternativo Arte Alternativo De Gengar Que bonita Carta Miren nada Más Que chida Y Vamos Con La Décimo Sobrecito Último Sobrecito De Esta Apertura De La primera Parte Ponter Macho Otra vez El Entrenador Pero Esta Vez En Holográfica Y La Carta Rara También Es Un Grupo De Entrenadores Estoy Muy contento Con La Cartita Que Salió En Esta Caja La Verdad Me Gusto Mucho Vamos Iniciar La Primera Fue Un Gatling Parra Parra C Oh Miren Esta Carta Una Gardevoir Y Su Holograma Está Muy 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 Padre Y Tenemos Oh La De Pikachu Si No Manche Esta Carta Está Bien Padre No Inventes Esta Carta Está Super Super Padre La De Pikachu No 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 Te Ya Con Esta Cartita Yo Creo Que Mi Caquita Vale La Pena Porque Es De Las Más Bonitas Creo Que Tiene Esta Expansión Me Super Encanta Creo Creo Que Ya Alcanzamos A La Apertura Anterior En El Primer Sobre Amigos En El Primer Sobre Nos Salió La Cartita De Pikachu No Puedo Creerlo A Ver Ya Me Emocioné Ahora Quiero Abrir Ya Todos Haber Que Más Nos Sale En Esta Nuestro Sobrecito Vamos A Ver Apertura Un Gengar Un Macho Holográfico Y Un Gengar No Un Macho Holográfico Y Un Gengar También A Ver Otra Apertura Más Vemos Aquí El Sobrecito Vemos La Primer Carta Grow Light Y La Carta V Sería Esta Y Esta Parece Que Ya Nos Salió En La Anterior Apertura Pero Bueno Una Carta V Por Ahí Nunca Está Mal Vamos Vamos Ver Otro Sobrecito Más Me Está Gustando Esta Expansión Salió La Carta De Pikachu Más Preciada Y Estamos Muy Felices Ahorita Con Esta Apertura Entrenador Un Arcanine Y Un Chimeku Continuamos Con La Apertura Chicos A ver Si Encontramos Otro Hit Más Suba Entrenadores Se Viene Un Snorlax Dormilón Y Como Carta Rara Un Mr. Mine Bueno Esta De Snorlax También Está Padre Voy a ponerlo Por Acá Snorlax Holográfico Y Pues Bueno Otra Carta Más Del Pezcadito Y Gravus Una Carta V El Novio Del Gardevoir Y La Carta Rara El Changuito Que Vamos A Poner Acá La Carta V Nos Quedan Cuatro Sobrecitos Por Abrir Esta Apertura Pues Ya lo Que nos Salga Además La Verdad Ya es Ganancia Porque Esas Cartazas Que Nos Trajo El Booster Pack Están Super Chidas A Ver Tenemos La Carta Holográfica Y La Carta Rara La Pre Evolución De Esta Nada Más Aquí Nos Salieron En La Mismo Sobrecito Y Bueno Ya casi Terminamos Nos Quedan Dos Más No Ver Tiene AP Y Una Carta V Ya Tenemos La V Star La V Y Las Holográficas De Este Pokémon Y Esta Es La Carta Rara Así Que Vamos a Ponerla Por Aquí Ya Ya Nos Cayó El Snorlax Dormilón Y Nos Quedan Dos Sobrecitos Más Amigos Vamos a Ver Que Tenemos En Estos Dos Últimos Sobrecitos Primera Otro Pikachu Pikachu Esta Muy Padre La Verdad Me Está Gustando Esta Expansión Y Bueno Cartolográfica Y Carta Rara Nada De Que Sorprenderse Ahora Si Último Sobre Sobre De La Suerte Vamos a Ver Que Nos Trae Este Sobrecito Y Bueno Iniciamos La apertura Parece Que Aquí Se ve Algo Se ve Que Se Viene Algo Chido Otra Arte Alternativo Arte Alternativo Chicos Y Chicas El Parra Sec Acá Con Su Entrenador Recogiendo Hongos No Manches Bueno Esta No Me Apertura Con Estos Tres Esta Cajita Espero Que Les Haya Gustado Nada Más Chulada De Cartas Vamos A Pasarlas Otra Vez Y Esta De Pikachu Me Súper Encanto Pues Bueno Amigos Si Les Gusto Esta Apertura Denle Like Si Se Impresionaron Igual Que Yo Dejen Aquí Sus Comentarios Y Nos Vemos Hasta Otra Próxima Apertura Bye